Música ¿Cómo están muchachos? Comenzamos un nuevo episodio de Ark Y este día llega nuestro querido Dodid muchachos Hoy está con nosotros uno de los dinosaurios o criatura más querida de toda la temporada O de todas las series más bien dicho Y es que por fin, después de mucho tiempo Dodid está de vuelta muchachos Vean nada más, es el auténtico eh Tiene la nariz de siempre Así que muchachos, denle la bienvenida a nuestro querido Dodid Que estará por tiempo limitado Y bueno, lo vamos a hacer como lo hicimos con la llegada de Perrito Si veo que llegamos a más de 5000 likes Dejaré a Dodid por el resto de la temporada Pero si no llegamos a la meta, solamente estará por el día de hoy Así que muchachos, denle la bienvenida a Dodid Ya lo saben, si llegamos a 5000 likes lo dejaré por el resto de la temporada Y tal vez nos deje utilizar esta preciosura muchachos Que por supuesto ha llegado Dodid de tierras muy lejanas Y ha traído su tecnología Vean nada más Muchachos, por favor, nosotros aquí vivíamos como verdaderos animales Encima de los árboles Y Dodid ha llegado con sus aparatos Así que vamos a ver qué pasa si llegamos a la meta de los 5000 likes Pues obviamente la meta es antes de que publique el siguiente video Si llegamos a esa meta, pues Dodid nos dejará probar sus aparatos Vean nada más Muchachos, estoy contento de que Dodid esté de regreso Imagino que ustedes también Y es que, bueno, aquí también estamos con este aparato Que bueno, es un Air Baldon O un globo aerostático, como lo quieran llamar Bueno, es un globo aerostático de siempre Y ha venido Dodid encima de él Por supuesto, ahorita pues salí a pasear un poquito con él Pues para probarlo Porque yo estoy sorprendido Es la primera vez que veo uno de estos, eh Y bueno, pues vamos a darle la bienvenida a nuestro querido Dodod Para ello vamos a bajar un poquito Vamos a bajar con él Estoy aprendiendo a utilizar este globo, eh Tomen en cuenta que pues la tecnología de Odin es muy compleja Es muy difícil de manejar esta cosa Y cuesta bastante, no se imaginan lo que cuesta Sobre todo dar vueltas No es tan complicado el tema de ir para atrás y eso Pero el dar la vuelta sí tarda como que un poquito Es medio, bueno, ya cuando le agarras el truquito Ya no hay tanto problema Pero al principio sí cuesta bastante trabajo Vamos a bajar aquí con Perrito Muchachos Que está dando sus clases Ya se han unido varios estudiantes a la clase de Perrito Entonces muchachos parece que Es que muchachos, a Perrito le gusta la educación Ahora vamos a detenernos por aquí Ahí está Detente, 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 detente Ahí, se detiene Me gusta muchachos este globo Porque tiene muy buenas animaciones Y aparte es muy, eh, ¿cómo decirlo? Eh, se mueve de tal forma Que emula muy bien Los movimientos naturales de un globo De la vida real Entonces está muy bien trabajado Aparte tiene sus tanquecitos de combustible O sea, muy, muy bien hecho este mod Eh, bueno, ¿cuál mod? Es tecnología de Dodín ¿Cuál? Bueno, obviamente A ver Ya hablando en serio es un mod Pero a final de cuentas muchachos Es algo que ha creado nuestro querido Dodín Pues con su conocimiento y su tecnología Pero bueno Eh, Dodín Pues Perrito a lo mejor Eh, pues tú tienes contacto con él Porque ambos son profesores Y bueno Perrito es profesor Y Dodín es el Él ya Pues él ya es un catedrático egresa Bueno, él ya es Eh Él es el rector de la universidad Donde trabajaba Perrito Y bueno Dodín es el más inteligente de todos Es el dinosaurio O la criatura más inteligente de todo Ark Y bueno Eh, miren Les presento a Dodín Eh, los tirras que están fascinados Eh, bueno Aunque un poco desconcertados Porque ellos, eh Ellos no creen que un dodo Puede ser tan inteligente Ellos a lo mejor están pensando En que Perrito es el más listo Pero es que Muchachos Ustedes no lo saben Pero Bueno, les estoy hablando a los T-Rex Pero, eh Dodín fue quien le enseñó todo a Perrito Bueno, realmente, ¿no? Porque Perrito apareció antes que Dodín Eh, Dodín apareció en otra temporada después Pero bueno Eh, Dodín Te vamos a dar un tour por aquí Por el Por la zona Pero, obviamente Lo vamos a hacer encima de tu globo De hecho es por lo que Estaba yo encima con él Eh, Dodín llegó en globo Pero obviamente Eh, oye Lo que no entiendo es cómo Cómo es posible que Dodín haya manipulado este Este globo Ah, pero es que ¿saben qué pasa, muchachos? Que Dodín no lo ha hecho solo No lo ha hecho solo Porque obviamente Ya saben ustedes que Dodín Tiene un gran ayudante Y ese es Alfred Eh, pero Alfred no ha venido Porque Pues vendrá en otro episodio Así que tranquilos, muchachos Alfred va a regresar Lo mismo Capitán Aunque, aunque bueno Sabemos que Capitán Es un ser Digamos Un poco más complejo Él, eh Pues puede estar en alguna misión En alguna cosa importante Así que Puede llegar en cualquier momento Pero el tema de Alfred Pues tenemos que enviar por él Eh, lo mismo Coco Lo mismo la Doctora Pero bueno Ya saben que la Doctora Es la esposa de Dodín Pero bueno Vamos a darle un tour Aquí a Dodín Es que ¿Qué mejor? Pues muchachos Parece ser que Dodín Ha traído consigo la suerte Y los alfas Vamos a matar a ese alfa Dodín, por favor Eh, tú Tú no me has visto Eh, muchachos Es que ¿saben qué pasa? Dodín jamás nos ha visto Eh, digamos En un ambiente hostil Dodín siempre nos ha ayudado Con sus armas Con su tecnología Pero jamás nos ha visto A nosotros Combatir solos Con lo Con nuestras propias manos Eh, es decir Eh, en las pasadas temporadas Si ustedes recuerdan Siempre teníamos el apoyo De Alfred De Perrito De Dodín Pero jamás nos enfrentábamos A enemigos Eh, con nuestros propios recursos Que crafteábamos Eh, porque ustedes saben Que esta es una serie De supervivencia Aunque bueno Estamos metiendo a Perrito Y a Dodín aquí De manera un poco extraña Pero a final de cuentas Eh, todo esto Todo lo que están viendo Lo hemos construido en cámaras Hemos traído los recursos Y todo eso Así que, pues Dodín Está sorprendido De todo lo que hemos construido Sin su ayuda Así que, hoy muchachos Le vamos a demostrar a Dodín Que no solamente Somos capaces de eso Sino que también Somos capaces De enfrentarnos A un poderoso alfa Dodín, ¿estás preparado para esto? Dodín, parece que está listo muchachos Eh, es que ¿Saben qué quiero hacer? Quiero, eh Sacar una, una, una toma Pero parece que el globo este No me... Ah, ya sé cómo, ya sé cómo, ya sé cómo Si me, si me salgo Y hago esto ¡Oh, vean! Nada más Increíble Tengo que sacar una buena miniatura A ver ¿Creen que esta es una buena miniatura? Pues, ahorita vamos a una zona Un poco más limpia Uy, pero espérate Porque Aquí hay un pequeño problema Eh No puedo No puedo soltarme Y es que A ver Vamos a ir allá A una zona segura Y vamos a dejar a Dodín Y después Él nos va a ver Cómo reventamos a ese alfa Eh, para reventarlo Oye, ¿lo podré rematar desde el globo? Imagino que sí, ¿verdad? Es que tengo que dejar a Dodín, muchachos Porque si lo Si lo expongo Se puede, se puede morir Ustedes saben que Dodín No es un guerrero Dodín pues es un científico Y Un científico que es capaz de crear cualquier aparato y tecnología Eh Recordemos que en pasadas temporadas Eh Fui capaz de crear Eh Portales Bestias Bombas nucleares Y un montón de cosas Así que Dodín es un verdadero científico Mira Tú Eh Uy, desde aquí no alcanza a ver Pero tranquilos ¿Qué? Vamos a subir un poco más Es un poco difícil a veces subirte esto Pero Les digo que ya cuando le agarras el truco Ya es muy sencillo manejarlo O sea No es tan complicado como parece Gira mucho Eh Pero uno tiene que tener ahí Digamos La técnica Mira Aquí sí Aquí sí nos va a poder ver Dodín A ver Dodín Quédate quieto Quédate quieto Mira Quiero que eches un vistazo ahí enfrente Ahí está Está Dodín Eh Visualizando Y te voy a enseñar cómo Cómo he aprendido a valérmelas por mí mismo En esta ocasión Dodín va Va a quedar impresionado por ver mis habilidades de tiro con la ballesta Porque por supuesto Nosotros hemos entrenado bastante Oye Ese alfa Espero que no se acerque a esa zona Porque me va a reventar a todos los animalitos que dejamos ahí Eh Acuérdense que tenemos unos estegos y unos animalillos A ver Vamos a reventar a este tipo Y Eh Pero lo voy a hacer sin Sin la mirilla Toma Bueno pues parece que la mirilla si la necesito eh Oye Podría hacer aquí un mega combo De engancharme al Oh Que sí se puede Que sí se puede esto eh 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 Que creías travieso Que te iba Uy espérate ¿A dónde vas? ¿A dónde vas tú? ¿Mi ballesta? Aquí está A ver aquí Vamos Toma Oye si le había dado ¿no? Le había dado este tipo Vamos Si no le da la ballesta ¿por qué? Toma ¿Qué pasa? La mirilla si está ahí Ahora No sé Como que no salían las balas O sea Si estaba enfrente No tiene sentido eso Tenemos que matar a este alfa muchachos Porque nos puede dar armaduras y cosas interesantes eh O sea Vamos Toma Oye El tema Ah Que la mirilla Es eh Pues realmente no la tenía calculada eh La mirilla es donde apunta la flecha O sea en medio de la flecha Vamos Uy este tipo es rudo eh Este no se anda con tonterías No sé si es sembra o macho Pero realmente eso no importa Al final de cuentas es un alfa Eh Y lo vamos a reventar Toma No veo sangre de momento Podríamos matarlo con perrito Pero no quiero Porque ya saben que luego se los comen O sea Nuestros dinosaurios luego se comen a estos Y no nos conviene A ver ¿A dónde vas? Ven acá Ven acá A ver acá Oye este globo me encanta eh Es que ojalá muchachos Que lleguemos a la cifra de los 5000 likes Para que Dodín nos deje este globo Porque lo podríamos utilizar Para ir a las cuevas Y todo eso eh Obviamente tampoco vamos a abusar De las tecnologías de Dodín En esta temporada Todo lo vamos a sacar De nuestro propio esfuerzo Y Pero aún así Me gustaría tener el globo este Oye Y encima soy un cazador profesional Vean como me oculto ahí Entre las hierbas Vamos Vamos Eh Uy Por un momento pensé Que me iba a morder O algo Oye no se muere este tipo Espérate Porque parece que este hombre Requiere muchachos Que utilicemos la Pues la artillería pesada Bueno más que artillería pesada Pues requiere que utilicemos Un arma de un nivel Un poco más avanzado Así que vamos a sacar la pistola Y vamos a sacarnos las tonterías Eh Y vamos a reventar este tipo A ver Vamos a sacar aquí la pistolilla ¿Dónde está este hombre? ¿Dónde está? Aquí te estoy viendo Vamos 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 a recargar un momento Oye Oye es rudo este No sé de qué nivel será Pero se ve que es bastante Bastante fuerte Vamos Vamos a recargar un momento Y estoy viendo Que la criatura Aguanta un montón Vamos 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 Como aguanta este tipo Eh Es rudísimo este Vamos 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 Si le doy en la cabeza Creo que le hago más daño ¿Verdad? Es que vean como aguanta Si ya le metí como 200 balas No se va a morir este Toma 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 Uf Pero Pero que pasa Creo que voy a tener que pedirle Un poquito de ayuda A nuestro querido perrito Porque No muere Pero no muere O sea ¿Cómo es posible que aguantes tanto? Pero como aguanta Toma Toma Pero como aguanta este tipo Pero que tienes Jesucristo El Jesualfa Vamos Toma Pues no entiendo Yo no veía sangre ¿Verdad? O sea Ya estaba muy herido Pero yo no veía sangre Bueno Me da igual Vamos a bajar Eh Para bajar muchachos Es muy sencillo Es con la tecla Con la tecla C Iba a decir número C Uy Cuidado con ese animalejo Que está ahí Que este como lo odio Ese aturde A ver Espérate Vamos a bajar suavemente Lo que me gusta Es que esta cosa es automática Si lo dejas bajando Se baja solito Eh Vamos Ah no Esto es que Esto que es Esto es un Ah es un pio mía Eso no Pensé que era el otro gato ese Que te muerde Muchachos por favor Espero que tengamos algo bueno Ustedes creen Que creen que me va a tocar aquí Pongan en los comentarios Si creen que me va a tocar algo bueno O si creen que me va a tocar una caca Esto es como abrir un cofre O algo así Eh Como de Minecraft Que por cierto Hoy Hoy hay un episodio Para 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 lamerse los labios O sea Una verdadera joya de episodio No se lo pierdan En el segundo canal de Minecraft Un episodio increíble O sea por favor No se lo pierdan En unas horas va a estar Pero bueno Vamos a abrir el inventario Muchachos por favor Quiero que me toque Una buena armadura Por favor Por favor Están preparados Vamos a abrir Este alfa En 3 2 1 Y Vaya porquería de Ah mira Una ballesta Esto no viene nada mal Un pico Y una porquería de chitín Vaya basura Mira es que es una armadura Pero Yo quería una de metal Y un arco asqueroso Flechas Pues mira me sirven para la ballesta No puede ser Que mala suerte tengo Me pudo haber tocado ahí Una armadura de metal Pueden tocar de metal Pueden tocar de cualquier otra cosa Pero es que Una de chitín No sirve para nada Me hubiera gustado Que si me tocara una de metal Ascendant Con eso tenemos Para el resto de la temporada Porque la voy reparando Y listo Pero bueno A final de cuentas Le demostramos a Odín Que somos capaces De reventar a cualquier enemigo Sin importar O sin tener ayuda Pues de su parte Odín Pues creo que Has quedado sorprendido ¿Verdad? Vamos a ver que ¿Cuál es la reacción de Odín Ante lo que acabamos de hacer? Uy espérate Que me cuesta trabajo Mover el globo este Y ahorita le damos El tour completo A Odín Por el resto de nuestro parque Odín ¿Qué te parece Lo que acabamos de hacer? A ver Odín por favor Respóndenos Odín ¿Qué opinas? Odín está impresionado muchachos Parece ser que Odín Dice que Que no se esperaba Que nosotros Está orgulloso de nosotros muchachos Está un poco sorprendido Dice que somos demasiado violentos Pero a final de cuentas Está orgulloso de nosotros Dice que Que ha hecho un buen trabajo Con nosotros Ahora vamos a subir al globo Y le vamos a dar El recorrido a Odín Pues por el resto del parque Y le vamos a ir explicando Todo lo que hemos logrado A lo largo de esta temporada Eh Odín Mira Primero comenzamos Mostrándote aquí El tema de la casa Todo esto Pues costó bastante trabajo Oye por cierto Odín Una cosa antes Una cosa antes De terminar de mostrarte la casa Es que quiero ver Porque hay una gata Que está Que está embarazada A ver Quiero ver donde está esa gatita Porque puede que nazca el niño Y aunque saben ustedes Que esos niños se buguean A ver Era esta Listo para No era Era esta Esta todavía le falta Le falta Le falta bastante Todavía faltan como Como media hora Para que tenga el bebé O sea que no hay problema Ahora vamos a subir aquí Y nos vamos a ir A dar el recorrido final A ver Sube Sube Ahí está Pues mira Odín Comenzamos aquí Por ese huevo Que está allá abajo Tranquilos muchachos Lo acabo de ver Un huevo rojo Que está por ahí Ese no tiene nada Es nada más para comer Pues mira Odín Aquí te mostramos Parte de lo que he logrado En esta temporada Todo lo he construido Pues en base al esfuerzo En base a los materiales Que hemos traído De manera natural Nada de comandos Ni cosillas Todo esto lo he construido Con mis propias manos Desafortunadamente Pues los de Ark Hicieron unos cambios Que pues ahora Las aves ya no funcionan Y ya no puedo construir Más cosas Así que eso me puede costar La vida Pero a final de cuentas También logré construir Todo el valle Todo este parque jurásico Odín está impresionado Muchachos Vamos a ver Cuál es la reacción De Odín A todo lo que hemos construido A ver Odín ¿Qué opinas de todo esto? Mira Odín Está impresionado Vean esos ojos de impresión Es que nunca había visto Un parque de estas dimensiones Él había visto parques pequeños Pero jamás se imaginó Que nosotros Con nuestras propias manos Podríamos construir todo esto Él Él está impresionado Vean nada más Y bueno Aquí tenemos algunas criaturas Tanto naturales Como domesticadas Y bueno Salvajes como domesticadas Y bueno Yo espero Espero Estoy viendo algo Algo que no me está gustando Estoy viendo ahí A ver Vamos a bajar un momento Pues mira Parece ser que Oye el lindo El giganotosaurus No puede ser No puede que sea tan inútil ¡Ay! Ahora entras Inútil Acaban de matar A nuestro estego Y este inútil Este inútil de aquí O sea Vaya animalejo Tan inútil Acaban de matar A nuestro estego Porque se supone Que ese es el que está Para la seguridad Y el que estaba ayudando Era el brontosaurio Increíble Pero bueno Así es esto Uy ahí abajo Estoy viendo un enfrentamiento Vamos a ayudar un poco El problema es que Si dejo a Dodín aquí A la merced De cualquier enemigo Lo pueden reventar Oye Estoy viendo que hay Una cantidad de enemigos Increíbles A ver ¿Dónde está este? Vamos a reventar a ese tipo Vamos ¡No! Ah no Ese Bueno pues vámonos Pensé que ese este güey Era mío Pero no Que bueno que no era mío Porque fallé el tiro ¡Oh! Espérate Porque están atacando A nuestro cocodrilo A ver espérate Coco Está por aquí Amigo Vamos Ahí estamos Perfecto Vamos a ponerlo en modo No Modo neutral Modo neutral Dodín Está seguro Dodín está asegurado Muchachos Y bueno Este es nuestro Nuestro parque jurásico Dodín Poco a poco vamos a ir trayendo Más criaturas Esto va a estar lleno Completamente Tengo que traer algunos T-rex O algunos animales Uf Espérate Vámonos Vámonos Dodín Que aquí Aquí no nos quieren Sube Sube Globo asqueroso Sube No sé No sé cómo le hice Pero sube 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 No nos podía hacer daño El Terrorbeard O el pajarraco ese No nos podía pegar Porque Como estábamos dentro Nos contaba que estábamos Dentro del globo Le hacía daño al globo Y no a nosotros Oye por cierto ¿Cuánta vida tiene esta cosa? Nivel No sé qué Temperatura Oye Y se le puede poner nombre ¡Oh! Pensé que me iba a caer Espera Espera Es un poco Raro esto A ver Se le puede poner nombre Liberar Liberar Cambiar ¡Ah! Se le puede poner nombre Pongan en los comentarios Cómo les gustaría que llamemos a este globo Bueno si se queda Ya saben Si llegamos a 5000 likes Se queda el globo con Dodín Pero Pongan en los comentarios Cómo les gustaría que le pongamos Es un nombre interesante Es como cuando le ponen nombres a los barcos Como El holandés errante El de El Holandés volador Pero bueno Pongan en los comentarios Cómo les gustaría que llamemos a este barco Perdón A este globo Y bueno Yo me voy a despedir Dodín mira Te termino de mostrar todo el valle Ahí están las dos entradas Ahí están unos animales salvajes Tenemos que traer más criaturas Para que empiecen a defenderse entre ellas Porque veo que hay demasiados depredadores Que están apareciendo Y el Indominus O bueno el Giganotosaurus Parece que Que le cuesta Parece que le cuesta Llevar a cabo las labores de seguridad Así que mejor Vamos a traer más criaturas Y que se defiendan todas juntas Eso es una idea mejor Así que muchachos Yo me voy a despedir Espero que les haya encantado El regreso de nuestro querido Dodín Que por supuesto Si llegamos a la meta De los 5 mil likes Pues Automáticamente Eso va a generar Que Dodín Se quede con nosotros El resto de la temporada Vean nada más muchachos Aquí podemos sacar Una buena miniatura De hecho la tenemos Esta va a ser la miniatura Del episodio Espérate Creo que puedo sacar Una mejor miniatura Girando un poquito La nave A ver Le llamo nave Pero al final de cuentas Es un globo A ver Vamos a subir un poco Para subir es con la X Y para bajar es con la C Es fácil de manejar Ya cuando le agarras el truquito Pero al principio Si cuesta Cuesta bastante Cuesta bastante El tema este Ahora Así Vean nada más Que bonita miniatura Muchachos Por favor Díganme que no es la mejor miniatura Que hemos sacado en los últimos años Vean esto Aquí tenemos a Dodín Bueno de ahí sacaré una miniatura De hecho le puedo dar aquí Al botón Y sale ahí Una miniatura Una cosa ahí Que rara Vean nada más Aquí puedo sacar otra Le doy aquí Tomar captura Y ya está Vean nada más Que belleza eh Dodín está impresionado Con nuestro trabajo Y con todo Oye esto también se ve bien eh A ver Una aquí Bien 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 Oye esa me gusta eh Esa me agrada Y puedo hacer esto así Con un poco más de zoom Para que quede más bonita Pero bueno Me voy a despedir muchachos Espero que les haya gustado Este episodio Ya lo saben Si quieren que Dodín se quede Por el resto de la temporada Llegamos a la cifra de likes Y bueno Yo me despido Un saludo Y eso es todo Adiós Dodín no Un saludo Un saludo Un saludo